Nos habéis hecho sufrir muchísimo. Pensamos que ibas a venir mucho más relajados, la verdad. Nosotros somos un equipo que a los campos donde hemos ido, hemos ido siempre a buscar la victoria. Nos gusta que el juego sea limpio e intenta siempre ganar, que disfruten los chicos y que disfruten los cuadros. Bueno, y al final dos penaltis fallados... Bueno, esa es muchas veces la suerte del portero. En este caso tenemos que decir que el chico este, aunque es el portero suplente habituado, pues tiene la suerte, digamoslo entre comillas o como lo queramos poner, de que tiene mucha fortuna con los penaltis. Mira, bueno, ¿qué más se puede pedir? 2-2 en los últimos 15 minutos y el descuento ya cuando pita el árbitro un gol contraataque y 3-2. Es un poco como se acaban estos partidos, ¿no? Bueno, pues son partidos que nosotros en sí, los chicos jugaban pues un poco más relajados, los objetivos los habíamos cumplido y el equipo local pues tuvo más ímpetu, más garra y logró marcar ese tercer gol que nos dio los tres puntos. La primera parte del Nicariense impresionante, ¿no? O sea, te repito, o sea, un equipo al contragolpe peligrosísimo con dos jugadores, Jesús y... y no sé quién es el otro, la verdad, el nombre... Jesús y Robert. Y Robert, que nos volvieron locos. Y en la segunda parte cambiasteis, ¿no? Sí, cambiamos a Robert por el cambio que estaba cansado. Y ahí bajasteis un poquito, ¿no? Ya el equipo se vino atrás. Claro, es que pasaron de jugar los habituales de siempre, cuando empiezas a hacer cambios, realmente empiezas a perder. Sí. Bien. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Yo, Jesús, un golito y volviste a lo que a la defensa en la primera parte, ¿no? Bueno, se intentó, intenté aprovechar mis armas, que era la velocidad y tal, y vi que la defensa tampoco eran tantos, aproveché de los balones largos y bueno, tuve, yo creo que también suerte. Bueno, el mejorcito que se ha visto por Calanza, ¿no? Un jugador impresionante. Bueno, hay de todo, ¿no? ¿Pasas de categoría? Sí. ¿Y dónde vas a jugar el año que viene? La verdad es que no lo sé aún, hay que mirar a ver qué alternativas hay. Pero has debutado en tercera, ¿no? Con el Negri. Debutado en tercera el año pasado, a ver lo que pasa, en plan. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué te ha parecido el Galicia? Sobre todo la primera parte, muy mal, ¿verdad? Un poco flojo, algún jugador individualmente, pero un equipo un poco flojo. Después vi que empezaron a tocar y empezaron a moverse bien, pero bueno. ¿Y la segunda parte os vinisteis abajo...? Bajamos el ritmo, ya íbamos 0-2 y... Los cambios. Y ya, bueno, estábamos un poco relajados y tal, tampoco íbamos a luchar todos los balones. Y bueno, dejamos tocar a Grecia Carranzi, aprovechamos los primeros contraataques. Y bueno, en el final llegaron los goles. Y bueno, bajamos el ritmo y al final, 2-3-2. ¿Qué te va a decir? ¿Estáis satisfechos en general los jugadores de la temporada? Sí, satisfechísimos, pensábamos que el objetivo era mantenerse. La primera vuelta empezamos muy flojos, después remontamos. Hubo un bajón tremendo, que no ganábamos, no ganábamos. Hasta la décima jornada no ganamos el primer partido. Y en vez, poco a poco, fuimos una familia y dimos remontado. Y mira, al final, novenos y muy cerca de los primeros puestos. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Jesús, bueno, tres penaltis parados, aunque sea, bueno, dos y uno repetidos. Los tres los has parado. Bueno, ¿has repetido esto muchas veces o no? No, nunca. Nunca. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto el partido? Dominaron. Nos estábamos salvados. En la segunda parte bajasteis un poquito al final, ¿no? Se arrobiaron. Sí. ¿Qué te iba a decir? Habitualmente no has sido el portero titular del equipo, ¿no? ¿Has jugado mucho esta temporada? 5-6%. Sí, pues hoy has estado espléndido. Uno de los culpables de haber llegado al descuento, quizá, ¿no? Nunca. Sí. Bueno, muchas gracias, Jesús. ¿De qué juegas habitualmente? Interior izquierdo. La temporada suave de la delantero. Bueno, la primera parte, tanto tú como Jesús, un peligro constante para Galicia, ¿no? Sí. Estamos bien, entendernos bien, si tenemos que jugar nuestro equipo antes, también yo. ¿Sois los delanteros titulares, ¿no?, del equipo normalmente? Bueno, sí. Tenemos otro también, pero sí. ¿Tú que eres de segundo año, tercero? Sí, segundo. ¿Y el año que viene sigues en el micro en ese? ¿Estáis satisfechos de la temporada? Sí, yo creo que sí. Hicimos una buena temporada. ¿Qué te pareció el Galicia hoy? Bueno, la primera parte, ahora fue afectada. Después ya empezaron a atacar mejor y... ¿Vosotros bajasteis el ritmo, quizá, no? Un poquito. Bueno, pero es que yo creo que sí. Un poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Robert. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!